buenas tardes terrícolas un videito acá cortito nada más porque este ya hemos hablado ya he hablado otras veces del tema del comprar camiones nuevos camiones usados de dónde comprarlo y todo eso este y ya he hablado también tengo vídeos ya también de mi experiencia de haber comprado un camión digamos usado moderno y del dealer y todo eso verdad y de dónde lo compré yo y todo eso verdad que obviamente no nos recomienda ese lugar pero 22 es good este Entonces, pero bueno, siempre, verdad, yo me entero de, de, casos, verdad, de que, con, ah, no. 22 was fine. 22. Ah, este. Entonces, verdad, uno se entera de gente que compró camión. Ah, ahí yo le envié, le envié a Alejandro, ya, la hoja, este, pero no, hay que, hay que, hay que, hay que cargar con Crescent. Con Crescent, arena. Truc 15, Concrete, Sand, Lockhart. ¿Cómo? Sí, de aquí, de Travis. Sí, con Crescent, aquí, cuando entras, te vas para aquí, para la derecha. Sí, ahí con Rafa. Mira, Archie, pero no pongas ningún número todavía, porque me dio la, eh, tengo la lista con todos los números ahí. Yo se la pasé a Alejandro, ahora te la paso a ti, pero después, ahí vemos, ahí vemos para, sí, porque si ahora, ¿me entiendes? Sí, porque no sabemos lo que vamos a hacer, así que lo vamos haciendo ya. Sí, 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 con Rafa, con Rafa. Ajá, ya, ya. Bueno. Entonces, este, me entero de la casa, que compraron camión, que le fue mal, que esto, que se le vendieron un camión malo, que tuvo que pagar esto, que perdí el camión. Siempre escucho cosas, inclusive, del mismo dealer, ¿no? Siempre, pero, sí, porque es un dealer bastante grande, ahí en Houston, ¿verdad? Que es Texas Truxell, se llama el dealer, ¿verdad? Como digo, ya ahí, tengo un video ahí de eso. Eh, pero bueno, ya, como digo, ya he hecho, ya hemos hablado de eso, y, bueno, no, está rica. Hablando ya mucho de eso, porque ya saben mi, lo que yo opino, ¿verdad? De comprar y todo, pero bueno. Pero creo que, que sí, igual, por lo menos tengo que, al, al seguir sabiendo de, de personas, ¿verdad? Que compran ahí, y, bueno, tienen, no problemas, creo que tengo, eh, deber de, por, por lo menos, hacer, ¿verdad? Comentar, y, ¿verdad? Pero, este, y justo también el otro día, como digo, un amigo ahí me, me llamó, y, para justamente comentarme eso, fue un amigo de él, mi compañero de trabajo, compró un camión, ahí, en ese mismo dealer, un tesastro que sea. Y, bueno, ¿qué creen? No le duro nada. Ya, por empezar, ya, el camión, decía que le faltaban cosas, que las luces, que no funcionaban, que el aire no funcionaba, porque uno de los problemas de ahí, de ese dealer, es que, no, 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 la mecánica que ellos pueden hacer, que arreglan el camión, o te lo ponen, no, ellos, más de cambiar ruedas, una goma, algunas estupideces, así, pero realmente no hay, no hay mecánica ahí. Entonces, te lo, te lo remiendan, el servicio es malo, el servicio ya uno se da cuenta, porque digo, no, yo no lo digo solamente a mí, porque no solamente me pasó a mí, pasó a otros, por eso, por eso lo digo. El servicio ya el servicio es malo, ya el servicio es malo, ya el servicio es malo, es, ya, ya están dispuestos a hacer las cosas así. Pero la gente, claro, se, se mueve y se posee, y el camión, 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 y les hablan y todo, como digo, seguramente muchos dealers funcionaban de la misma manera, no, no quiero decir que ese no sirve, ese no sirve, ese no sirve, ese no sirve, Ah, entonces, por eso digo que eso es lo que más bronca da, porque yo hablo, hablo con mucha gente, y se lo comento, comento esto, y comentamos, y hemos hablado, por eso también me quise hacer un video hablando otra vez de eso, pero, este, más que nada, eso es lo que, que, la verdad, que a uno no le molesta y le da bronca, la verdad, que sean tan, tan así, que ya, vayan a, a joderte, prácticamente, porque, si vos vas a vender una cosa, y el, y no está bien, y el, esto no le funciona bien, y esto, pero, bueno, y entonces, después el tema de la, la financiamiento, el financiamiento, ok, el banco, yo estoy buscando el banco, supuestamente, te lo financian, ok, te venden un camión de, que está a 40 mil pesos con él, es malo, la financiación, yo estaba a pagar a 60 mil, por lo menos, así que, por ejemplo, a un, otro, 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 otro amigo, hace, hace poco, ahora, menos de un mes, un mes, me dijo, ah, te acuerdas de Julio Nito, que, que había comprado un camión, el cambio, compré el cambio de la herida, un rompe tú, y eso, pero qué creen, qué creenme, si qué pasó, lo entregó, lo pudo quedar, porque, se rompió, y empezó a poder, con el tema, del sensor, y la luz, y todo, y ya, son también, modernos, todo, valen caro, verrero, centina, Ah, bien. Entonces... Inclusive le pregunté y los del banco, porque cuando uno llama a decir que ya no puede pagar y eso, va a llamar al banco. El dealer ya no. El dealer ya está, está afuera. ¿Ven? Sí. El dealer ya está, ya fue. Entonces, va a llamar al banco y yo le pregunté y no le ofrecieron, no le ofreció a esa gente de arreglarse, de pagarle de financiar el arreglo, como me lo hicieron a vos. Sí, sí, no, pero él dijo que no. Ok, está bien. Lo que pasa es que ahí ahí te jodes el... ahí te jodes el crédito. ¿Verdad? Pero bueno, veo que se porra, ¿verdad? ¿Verdad? Eh... Y como digo, el otro día, hace unos días atrás, me llamó un amigo, ¿verdad? También. Y... Jorge también. En enero. Para contarme eso. Y que él le dijo a su amigo. ¿Verdad que yo conozco, tengo un amigo que encontró ahí, que ten cuidado, y le dijo... y se había le dijo... esa gente no sabe nada, mecánica, así... Porque el tema es que, si vos vas a comer camión o algo, y tiene cosas, y lo querés que lo arregla, no, esto no funciona, por favor, me lo dan con esto arreglado, vos que es fenómeno, ¿verdad? Yo no sé cómo... No, ya sabes, no quiero... No sé cómo... cómo explicar, quizás, o qué hablar, porque no quiero, tampoco, sonar como... muy negativo, con ese lugar, que sí lo pienso, pero... la verdad, no. Quiero... cada uno, la verdad, que tome su decisión, ¿verdad? No, no puedo... si... si es mi consejo, si alguien me dice, hey, Walter, mira, estoy chequeando camiones, y eso, y... yo, le diría... a pesar, le diría que compré un camión, cash, viejito, lo que sea, pero... eso podemos hablar, pero vamos a suponer, que el tipo quiere comprarse un camión, moderno, sábado, y en un dealer, porque... hay que tener, 30.000, 40.000, 45.000 dólares, ¿me entendés? para comprarse un camión, en 2016, ¿verdad? o ahora, ¿verdad? este... entonces, vamos a suponer, que quien quiera ir a un dealer, financiar, porque no tiene, cash, y bueno, se lo van a financiar, y quiere pagar cuotas, bueno, vamos a suponer, que sea esa la única opción, que haya, yo le diría, que no lo hiciera, pero si es eso, lo otro que le diría, bueno, ok, ¿qué le vas a comprar? no vayas, a Dexastroxane, quizás, al que va, va a otro, y que además, resulta ser unos peores, todavía que ellos, bueno, no lo sé, pero yo le diría, por lo menos, yo le diría, ya, después, si la persona aquí, le hace un pedido, o lo que sea, no tienen muchos, muchos camiones, y eso, obviamente, ¿no? este, pero bueno, como digo, como esto, más en general, verdad, un poco, me voy a decir así, y, dale, y así que tengan cuidado, que lo llevan, ya lo hablamos, por eso no quiero, hablar de eso también, porque ya hemos hablado, las cosas que deberían, mejor hacer, y eso, pero, me vi en la obligación, de por lo menos, decir, hey, esto sigue pasando, esto sigue pasando, entonces, claro, lo decía, el banco, que te financia, ya, yo, ya, ya, yo creo, que están todos, prácticamente, están todos, explotan ahí, no, el banco, te presta, 40 mil dólares, para pagarle al Chile, ahora, para pagarle al Chile, acá, el banco, ya sabe, que puede pasar, que, te presta ropa, que lo que sea, y, quizás, te presta, más dinero, para arreglarlo, ahí, gana, y, te presta, 20 mil pesos, y, te cobra 30, y, entonces, prácticamente, la verdad, le sirve, y, los miles de personas, camiones, que, mucho de eso, no sirve, están muy usados, caros, son caros, para arreglar, no lo arregla, cualquier mecánico, pero bueno, este señor, como digo, el otro, el otro muchacho, y hay otros ejemplos también, pero yo, voy a hablar de todo, y todo, tampoco me acuerdo de todo, y este a veces me ha escrito también, este me ha escrito ahí, que ha comprado también, también ahí, no todo le va mal, a alguno le irá bien, no sé, no importa, independientemente, no se trata de eso, pero bueno, este, como digo, ya el otro muchacho, ya se le jodió el crédito, porque lo entregó, a este señor, no lo entregó, verdad, aparte lo había comprado recién, no pudo ni siquiera trabajar, el tipo, el tipo no trabajó todavía, con el camión, tuvo que ponerle, a pesar, gomas nuevas, porque estaba, estaba mal, desde goma, estaba mal, para pagar, para que arreglar, el aire acondicionado, no lo había arreglado, creo que la había, creo que, que, supuestamente, se lo habían arreglado, ahí, y que fue lo que hicieron, parece que le anularon, el aire de atrás, no sé, como digo, son chanchos, pobres chanchos, no quiero preguntar a los animales, pero, sin escrúpulos, como digo yo, no, así que, tuvo que pagar esto, tuvo que pagar para él, y, después, ya dice, que estaban, bueno, prácticamente, ya listos para, para salir, agarrarlo del aire, que esto, que el luce, que no sé qué, que el goma le puso, y todo está, tuvo, pedir plata prestada, por eso también, otras cosas, a las que yo le he dicho, que hay que tener dinero, cuando compres el camión, porque, no sabe lo que te puede pasar, y si te, te da un patazo, si no tenés, no tenés dinero, o sordito, y dice, ya, estaba todo listo, empezaron a ver ahí, que, 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 parece que estaba mal la tapa, o la punta, no sabe, bueno, el asunto es que, le sale como, no sé si, como 12 mil pesos, y allá, pidió plata, y todo, renta, para arreglar el camión, y cuando empezó a trabajar, compró un camión, caro, se endeudó, porque lo recortó, mala financiada, como 60 mil pesos, más lo que se gastó, se tiene que gastar ahora, para arreglarlo, para poder empezar a trabajar, vieron, que la, la, la cosa, así nomás, puede salir el tiro, por la pulata, fácilmente, este, pero bueno, además de eso, que tengan cuidado, para los que están, viendo camión, y, bueno, que pase el camión, hay otras cosas, que, si hay que tener en cuenta, también, pero, quiero hacer largo el video, y, ya hemos hablado ya, a veces, cada uno, verdad, la gente igual, el mundo va a hacer, lo que quiere, como yo, como hice yo, y, todos, a veces, es difícil también, aún no sigue el camino, que, verdad, se cree que, entonces, y, como digo, hay que tener, un poco de suerte, y, hay que tener, bastante suerte, no tener suerte, va a necesitar suerte, con el rey, usado, verdad, cualquiera, si es viejo, más nuevo, más moderno, cualquiera, que se necesite suerte, pero, cuando compras, en un dealer, necesitas, más suerte, todavía, ahora, si se lo compras, un, un compañero, un otro camionero, ahí, yo creo, que, no lo necesitas tanto, porque, ya, con lo que, ya, con lo que puedas conocer, de camión, o de lo que te diga, lo dato que te dé, el camión, el porqué lo vende, que le hizo, que no le hizo, no está más, está más a salvo, yo creo, así que, nada, era, era para eso, nomás, a decirle, que, eso mismo, que, tengan cuidado, porque, esta joda, sigue, de los, de los dealers, y eso, no, no se va a terminar, no hablamos más, porque ya, ya lo dejamos, ya, pero, no, o sea, hay mucha gente ahí, que, dejando camión, o, que quiere comprar, o, así que, bueno, gente, no, no,